El Pigot dice que quiere correr, pero no voy a correr al Valorant, que el Pigot se meta al Valorant en el orto Si, el 19 no, ahí todo se da en la mitad de la promesa, no? Si, ajá El 19 y hago panetón con porro Oye, oye, oye Oye, 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 chill, chill Niña, pero si quieres colaborar con 40 panetones, o es puro floro? Con 100 panetones ¿Ah, suave? ¿Qué panetón? ¿Qué panetón? ¿Qué panetón? Lo digo No me peguen que me prendo, por favor Ay Te prendo, mano Con fuego si quieres Yo te enfrío Si la chocolatada está fría, mano, le enfriamos Si, de una, de una Un plomo nomás ¿Qué quieres? No, 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 no Te voy a matar Ah, López, Edgar, habla, habla, habla Te busca la mierda, Edgar, vete, oye Yeah No toque Oh No No YOLANDAAA YOLANDAAA ¡Cajal! ¡Cajal! ¡Vamos a caer hermano! ¡Vamos a caer! ¡Ouuu! ¡What the fuck! Ay, de saludar, te juro Vamos, gripeamos ya, somos Ramirez Ok, eso es, así me gusta, así me gusta Ramirez Family Hijo de pu... Que venga otra, que venga otra Botemos ya la botella Uy, ¿qué te caes? Uy, ¿qué te caes? Ay, ay Uy, casi, mira Ay, no Tres contra dos jajaja Wow Vamos Vamos, equipo, son dos contra uno ah ya ya perdí oh my god oh my god que suerte que tengo no 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 va a ganar ganó ganó y es oye huevón WTF ese es jesucristo míralo y ese pato y ese pato la ronca cara mentira mi que me protejo yo me sacrifico a matar mi que mi que maté a cuatro ya me sacrifico mi que mi que que peor ese huevo muy peor hua bull很 liter ¡Luna de la수가 de la tierra! ¡Buah! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a mi team, estamos de salvo. Uy, no muere este weón. What? What? Lo acabo de perder dos veces. Ey, ey, ese es cheater, eh. Este es cheater o algo. Ey, ese es cheater weón. Oye, es cheater. Oye muertos. Oye, es cheater, es cheater, es cheater. Oye, es cheater, es cheater. Oye, es cheater, es cheater. No me ha caído, no me ha caído. Puta mare, así mira. Me pone con Leonardo To... Puta mare. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eh, cerralo. No, 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 no. Ok, ok. Chill, chill. Todos chill. Ey, Gonzalito. No, 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 no. Ojito, Bad Bunny. Bad Bunny. Mira para acá, mira para acá. Ey. Puta no ha llegado. Qué huevo. No, 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 no. Ampigo, de verdad que tú vas a poner los... ¿Los qué? ¿Los qué? Los terrenitos. Aún no me llega mi boleto para los chocolatados. Sí, el 19, ¿no? Sí, el 19, ¿no? Sí, 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 sí. El 19, el 19 y hago panetón con porro. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, chill, chill. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eso lo van a ganar los niños, obviamente. Oh, pido, me apaga mi ataúd, hermano. Capitón, sí. Mi cirugía también la pagas, de paso. Dale. Te voy a pagar tu cirugía para tus nalguitas, Jayden. Ya, de una. Oh, pido, ¿me pagas la curación de escalar? No. Oye, pero ¿es cierto acaso colaborar con 40 panetones? ¿O es puro floro? Con 100 panetones. ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué panetón? ¿Qué panetón? ¿Qué panetón? ¿Dos niños? Cuenta, cuenta. Ah, no, 5K no va a pagar, pero... ¿Qué panetón? Cuenta de niña. O métanme un lápiz de este lado, bueno. No me peguen que me prendo, por favor. Ay. ¿Te prendo, hermano? Con fuego si quieres. Yo te enfrío. Ja, ya. Si la chocolatada está fría más, no la enfriamos. Si, de onda, de onda. Un plomo nomás. Ya. No. 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 Ay, pero... ¡Pasa, regalo! Pigot dice que quiere correr. Pero no voy a correr al Valorant, grudo. Que Pigot se meta al Valorant en el orto, grudo. ¿Quién quiere morir? ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Muere, Sonson! ¡Muere! ¡Muere, Gil! ¡Pelado, conchetum! ¡Oe, oe, pelado! ¡Oe, pelado! Te voy a seguir, te voy a corretear, ¿ah? ¡Como te gusta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tienque, trenquete! ¡ere Oh my God. ¡Morí, morí! ¡Vicky, vicky, vicky! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡No, pibes, por favor, no! ¡Vamos, pibos, vamos, pibos! ¡Vamos, vamos! El alfa primero. ¡No, pibos! Yo no soy alfa, pibos. Yo soy cabro. El cabro va último. No, ya dijiste. Primero los machos. Tú eres macho pesando, pés. ¡Ah, hay que verás! A ver... Tú siempre hablas, entonces tú vas esta vez. ¡Ya, pib, yo voy, pib! ¡Yo soy hombre! ¡Moriste! ¡Ya, ya, ya! ¡Otra, otra, otra! No hay que difiarnos, no hay que difiarnos. Hay que ser inteligentes. Sí, hay que pasar todos. Puedes regresar, puedes regresar. ¡Ya, ya! Regresa, 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 regresa. ¡Ya, ya! Regresa, 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 regresa. ¡Oh, si querés avance, 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 avance. No hay problema. ¡Ay! Ya, yo voy, 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 voy. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Uy! ¡Carajo! ¡No! 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 ¡No!